Acabó eso. 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 tarde se ha puesto de moda, que ya le llamamos el nuevo Cristo de la Farora. Mira aquí, ríete, y no te cortes, chiquilla, que te retrataré, la madre cuando es sencilla. Mira aquí, ríete, y no muevas las vejillas, que por una pesetilla, este cajón te retratará a las mil maravillas. ¡Gracias!